Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quería hoy presentaros este kit de montaje para hacer un dispositivo de estos que tradicionalmente se han llamado POV, Persistencia de la Visión, y con los que podremos ver imágenes fijas o en movimiento como las que os estoy mostrando ahora mismo. Los principios en los que está basado, aunque no son difíciles de entender, creo que resultarían demasiado largos e incluso aburridos como para explicarlos en un pequeño vídeo. Como siempre, en la descripción del vídeo podéis encontrar alguna explicación al respecto sobre el tema. Bien, voy a centrarme pues en la construcción física del dispositivo y un poquito en el software que trae el kit para poder cambiar las imágenes y los carteles que puede mostrar. Como ya os habréis dado cuenta, en todo momento estoy hablando de un kit porque efectivamente el aparatejo viene totalmente desmontado en piezas y componentes electrónicos que tendremos que unir y sobre todo soldar. Bien, lo primero que tengo que decir al respecto es que es complicado montarlo, bastante complicado diría yo. Totalmente imprescindible contar con un soldador o cautín pequeño, de pocos vatios de potencia. Vamos a tener que soldar más de 125 componentes electrónicos, entre ellos 50 diodos y 50 resistencias de tecnología SMD con un tamaño minúsculo, ya lo estáis viendo. Yo he tenido que ayudarme en todo momento de una lupa para hacerlo. Paciencia también hace falta bastante, muchísima diría yo. Hay que asegurarse en todo momento de que estamos poniendo cada componente en su sitio para que en la medida de lo posible no tengamos que rectificar si algo no funciona. El fabricante proporciona mucha información, pero a no ser que tengáis la gran suerte de saber chino, me temo que al final se queda en muy muy poca la que podemos aprovechar. Para mí lo realmente útil han sido las imágenes y cuatro cosillas que he podido traducir o que ya podemos encontrar con traducción en inglés. Bien, una vez que lo tengamos todo montado, el cacharro se alimenta con un cargador USB de estos que utilizamos para los teléfonos móviles. Si todo ha ido bien, nada más enchufarlo empezará a girar y en pocos segundos seremos capaces de ver las imágenes que ya vienen cargadas por defecto. Tiene un pequeño mando a distancia con el que podremos elegir distintas combinaciones. En esta imagen podemos ver de forma resumida las instrucciones de este mando. Bien, vamos ahora a intentar cambiar las imágenes que muestra el aparatejo. Aunque el fabricante proporciona un montón de programas y herramientas con las que podríamos programar todo a nuestro gusto, voy a centrarme en un pequeño programa con el que he sido capaz de entender cómo se hace. Es este que se llama DIY LED. Antes voy a hacer un inciso muy importante. Para programar el dispositivo es totalmente necesario un interfaz de este tipo USB TTL. Se llama PL2303 y no viene incluido en el kit. Aunque bueno, es barato. Se puede conseguir por un par de dólares. Primero pues tendremos que cargar el driver necesario del PL2303. Lo más sencillo es descargarlo de la página Prolific.com. Una vez instalado hay que conectarlo a un puerto USB del PC y por el otro extremo a los 4 pines que trae el kit. En las instrucciones se puede ver cómo va conectado. Ahora sí, ya podríamos arrancar el programa que os comentaba. Bien, una vez arrancado lo primero será cambiar el puerto COM que corresponda. Si no sabéis cuál es, lo podemos mirar en los dispositivos de Windows. Ahora ya podríamos cambiar las imágenes. En esta primera pestaña se cambia la imagen fija que sale arriba. Se puede poner una sola como he hecho yo ahora o se pueden poner varias como estamos viendo aquí. Con esta podemos poner un GIF animado sencillo como el que os muestro ahora. Mola el platanito bailongo, eh? Por último con esta pestaña se puede cambiar el cartel que va dando vueltas a un lado, el que estáis viendo ahora mismo. Por defecto viene cargado en chino y no sé qué pone, a ver si alguien me lo pudiera decir. Bueno, en fin, como veis ofrece bastantes posibilidades o formas de configurarlo y solo es cuestión de experimentar aquí y allá hasta que las cosas estén a nuestro gusto. Los dos relojes, el analógico y el digital que vienen por defecto, no se pueden cambiar con este programa que os he enseñado. Si podríamos hacerlo con otra de las herramientas que vienen incluidas, pero el tema ya se complica demasiado. Es casi meterse en programación pura y dura del chip que tiene la maquinita. En caso de que se desconfigure totalmente y no funcione nada, también se puede hacer que todo vuelva a estar como cuando recibimos el kit. Si a alguien le interesa realmente saber cómo se hace, puede encontrar un vídeo en la descripción. Se llama Resetear Kit P.O.V. Bueno, pues nada más por hoy, que ya está bien, ¿no? Espero que esta pequeña guía o mini tutorial que os he preparado os pueda ser útil si alguien decide montar uno de estos kit P.O.V. Y nada, os espero en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hasta pronto!